Fabiola Campillay emitió horripilante discurso. Podríamos verlo porque no aparece aquí. Sí, me dicen que está tirando, sí, está tirando fuego por la boca, por los poros, por todos lados. ¿Pero por qué? ¿Qué le hicieron a ella? ¿Dijeron otra vez que ella veía? ¿Se lo jodó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No sé. Hay muchas pruebas que no se presentaron y que son bastante contundentes. Mira, Catapulido, yo le dije yo dije en una oportunidad la mentira tiene patas cortas. No voy a hacer cosas que le pase a los de Baden. Todo el mundo apoyando a Baden, todo el mundo llorando, incluso un médico se prestó para el cinismo. Se prestó, jugó con eso. No voy a hacer cosas a la señora, que aparezca para ir a algo que a usted la deje mal. Tenga cuidado. A más que nadie se conmueve con lo que ella habla al principio como que sí, pero ahora ya no. La gente se ríe. Nancy Smith, gracias. Linda, mi Nancy, preciosa. Gracias. Me pongo de pie para hablar porque al parecer a este Senado no le basta con tener una colega la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí porque estuvo entre la vida y la muerte. No, güey. Hoy, ese carabinero, gracias a Dios y a la justicia, está preso a doce años de cárcel. Y esta ley, gatillo fácil, dice que puede haber impunidad retroactiva. O sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó. Y ojalá que salga libre. O sea, entonces, ¿qué le decimos a las personas que perdieron familia? ¿A las personas que murieron o a las personas que hoy están postradas? ¿Y qué le decimos a la gente que también pidió piedras con el minero? ¿Qué le decimos a la gente, a las mujeres que murieron con la vida esquemada? ¿Qué le decimos? Usted hace muy carerraja esta vieja. Es que nadie me cree y ya nadie, nadie, esta mujer provoca una sensación de asco, de ver que miente, que le deben pagar muy bien. No me cabe la menor duda que le pagan muy bien. Pero lo bueno es que ya la gente no te cree, pin, 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 pin. No te cree. Te tenéis que comer tu discurso nomás. Te lo tenéis que comer. Y ojalá que ese carabinero llegue a salir libre algún día. Y ojalá que tengan peso por muchos años a los hueones que votaron a la carabinera y que han muerto carabinero. Ojalá que les den cae de la perpetua. Ojalá.